Con el corazón lleno de orgullo, el personal y autoridades del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas celebraron la independencia del Perú, con la ceremonia de izamiento del pabellón nacional, símbolo de nuestra unidad y esperanza. En este día especial, honramos a nuestros héroes y reafirmamos nuestro compromiso con el país. Juntos, construimos un futuro mejor y más saludable para todos. ¡Viva el Perú!